Anécdota sin sentido El mosquito de Jurassic Park Es guaso Vendía parche curitas En el paseo El mosquito de Jurassic Park Que baila cuica En la plaza de armas Y en el semáforo De Colón con Mankiewicz El mosquito de Jurassic Park Está en polaza El mosquito de Jurassic Park Quebró con su pyme Fue Rey Huachacá El mosquito de Jurassic Park El mosquito de Jurassic Park Le enseñó a la guerra Winsho El mosquito de Jurassic Park Le enseñó cueca a Lagos Bebe No fuimos El mosquito de Jurassic Park Es acusado de semicirio El mosquito de Jurassic Park El mosquito de Jurassic Park Chocó el avión de Iron Maiden El mosquito de Jurassic Park Papá que estén muy bien Chao 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 mosquito Chao mosquito del Jurassic Park El mosquito de Jurassic Park Ha, 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 ha.